¡Optimista! Así se mostró Paolo Guerrero al hacer un balance sobre lo alcanzado en su carrera como futbolista, tanto en la selección peruana como en su actual club El Hamburgo. El depredador dijo que lo hecho en la Copa América fue espectacular, pese a que no se contaron con los titulares, ya que se pudo hacer un buen torneo. ¿Qué es el principio de este año 2011? En línea general creo que he hecho un autoanálisis, creo que ha sido en particular muy bueno. Más que nada con los 6-6. Fue muy importante haber hecho el oro en la Copa América y bueno, llegar a partir de la eliminatoria. Bueno, con mi equipo creo que mejorará el rendimiento y bueno, en la tabla en la que está hemos mejorado muchísimo y bueno, creo que me siento orgulloso, contento. Guerrero resaltó el tercer puesto obtenido en la Copa América y que ese logro llenó de optimismo a la afición peruana al comienzo de las eliminatorias. Además, dejó en claro que se queda con el primer gol que le marcó a Paraguay por el inicio de las eliminatorias, porque jugaba después de años en el Estadio Nacional. El gol, creo que yo me quedo con el gol que le metí a Paraguay. Bueno, tú sientes que, digamos, esa es la foto que marca, marca no solamente en el Estadio Nacional. Sí, 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 o sea, más que nada porque, bueno, después de muchos años en el Estadio Nacional, era el primer gol de eliminatoria, la gente estaba en la eliminatoria, y creo que en el final, creo que todos los perú nos ayudó a las comienzas. Hay 10 personas, pero pueden encontrar la penaltia. Ataca Perú. 10 personas, pide Paolo. Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El 9 de la selección peruana expresó con mucha seguridad conseguir los puntos contra Colombia y Uruguay en el reinicio de las eliminatorias este 2012, y espera que nadie sufra ninguna lesión para llegar bien a estos encuentros. Sí, 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 bueno, cuando llegué al Hamburgo creo que me firmé por un poco de tiempo, y ahí siempre me perdoné, me perdoné, me perdoné, me perdoné, me perdoné, me perdoné, me perdoné. Y bueno, ahora en el último fecha me está jugando el 9, y bueno, hasta ahora, porque estamos muy buenos. ¿Por qué estamos muy buenos en el punto de captura? ¿Al Perú que le digas un poco de la selección de la selección? Ah, qué bueno, porque estemos optimistas, nos caemos en la selección de la selección de la selección. Y bueno, tranquilos, que bueno, es un final. Creo que yo creo que soy optimista que vamos a conseguir. Hay en Perú, pero puede encontrar la pelota. Ataca a Perú. ¿Quién en Perú pide? Paolo, Paolo, Paolo. ¡Paolo, venario, Paolo! ¡Peruano! Con toda la convicción del goleador Paolo Guerrero